Pues que existen condiciones para que no haya nuevo gasolinazo en febrero, así lo afirma la Comisión Reguladora de Energías, una buena noticia sin duda. Su presidente Guillermo García Alcocer explicó que el tipo de cambio no ha variado mucho, ya nos lo decía Pacheco hace unos momentos, y el precio del petróleo se ha disminuido. Con este escenario, dijo, es posible que los incrementos sean muy, muy pequeños o incluso que no haya ninguno. El próximo ajusto está programado para este viernes, y justamente este viernes sabremos si sube o no nuevamente la gasolina, pero digamos, la mesa está puesta para que no suba ni un centavo.